Ha estado en la palestra desde el hallazgo del cuerpo del teniente Ronald Ojeda que fue encontrado inhumado ilegalmente tras ser asesinado en esta toma de Maipú esta toma que está prácticamente debajo de los viaductos que conectan Camino Melipilla con Pajaritos y que fue objeto de una fiscalización debido a las constantes peticiones de las propias personas que viven en ese lugar y también del propio alcalde Tomás Bodanovic esta fiscalización se realizó el día de hoy y dejó dos personas detenidas se empadronó a gran parte de las personas de este lugar las cuales la mayor parte estaban en una situación irregular una situación migratoria irregular claramente producto de ello se tiene que realizar la autodenuncia a estas personas y llevarlas hasta un centro policial para poder empadronarlas e iniciar este proceso que se hace con las personas extranjeras que es por lo menos darles algún tipo de folio para poder identificarlos saber cómo entraron al país saber si incluso algunos pueden mantener antecedentes policiales en otros países la verdad es una situación muy compleja la que se ha dado con esa toma ahí ubicada en Camino Melipilla que cada vez crece más y que lamentablemente ha sido objeto de distintos delitos que han sido difundidos ampliamente por los medios de comunicación lamentablemente el último el hallazgo del cuerpo del teniente Ronald Ojeda quien estuvo una semana desaparecido tras ser secuestrado en la Comuna de Independencia asesinado aparentemente en los días posteriores a ese secuestro y escondido en una maleta enterrado aproximadamente a un metro cuarenta de profundidad y tapado posteriormente con una suerte de capa de cemento un radier ahí fue encontrado esta persona por eso se han movilizado los recursos a ese lugar y se han realizado varias fiscalizaciones la última ya lo decíamos con dos personas detenidas vamos a escuchar declaraciones de carabineros con respecto a esta fiscalización que se realizó en esa toma de Maipú y los resultados que ya lo decíamos que quedan a la vista producto del empadronamiento de personas que generalmente están en situación irregular en nuestro país hicieron más de 100 controles de los cuales, ¿no es cierto? aproximadamente 74 conforme al último reporte que tenemos 74 personas extranjeras que no lograron en el momento, ¿no es cierto? de acreditar su situación aquí en Chile fueron trasladadas, ¿no es cierto? al cuartel de la PDI aquí en la Comuna de Maipú las personas conducidas están detenidas las personas conducidas, ¿no es cierto? fueron personas que fueron fiscalizadas tanto en el interior de estas tomas, ¿no es cierto? como en las inmediaciones obviamente todo este proceso fueron trasladadas, ¿no es cierto? y ahí obviamente se va a determinar su lugar de residencia nacionalidad, ¿no es cierto? y edad, ¿no es cierto? que nos va a permitir como le decía realizar posteriormente una evaluación y continuar con esto operativo bueno, una situación que fue coordinada por carabineros y la delegación presidencial que ha recibido todas estas denuncias producto de esta toma en la cual ya se sabe que prácticamente no se puede hacer nada es muy difícil reubicar a estas personas producto de esta crisis habitacional que hay en nuestro país no solo producto de la migración ilegal sino producto de una serie de hechos como la propia pandemia que generó que muchas personas tuvieran que dejar sus casas donde arrendaban producto de que perdieron sus trabajos y finalmente la única opción fue generar campamentos por lo tanto hay una situación ahí que es bastante preocupante y de la cual el gobierno también se está haciendo cargo a través de su Ministerio de Desarrollo Social que es ver dónde se pueden ubicar a estas personas que lamentablemente no han tenido otra opción que irse a vivir a campamentos y estos claramente han proliferado en distintas comunas periféricas de la región metropolitana escuchemos lo que dijo con respecto a esto la delegada presidencial Constanza Martínez porque la verdad es una situación grave lo que ocurre ahí en la comuna de Maipú hoy día se controlaron a más de 74 personas que hoy día están siendo trasladadas a dependencias de la PDI para poder generar los controles migratorios pertinentes y además se pudo realizar durante esta jornada tanto las fiscalizaciones vehiculares como también una presencia policial importante para hacer medidas de fiscalización que dieron a dos personas detenidas una de ellas por el robo de una motocicleta además nosotros seguimos en un trabajo permanente que no es solamente la presencia del día de hoy sino también en la necesidad de hacer investigaciones que logren dar con el paradero de organizaciones y también personas que están cometiendo delitos no solo en estos lugares sino en varios otros la investigación resulta relevante para poder tener resultados a largo plazo bueno un hecho que seguramente va a contribuir a sacar delincuencia desde esa toma sabemos que no todas las personas que viven ahí son delincuentes hay mucha gente que se dedican a trabajar como todos nosotros pero lamentablemente siempre existen estos focos negativos dentro de estas tomas que si bien no son legales es la única forma que tienen estas personas de evitar muchas veces en condiciones sanitarias que son infrahumanas y que son realmente denigrantes para la vida de una persona pero no tienen otra opción que no sea vivir ahí escuchemos a personas que habitan en la toma de Maipú esa toma que está en camino a Pelipillo donde decíamos que lamentablemente quedó al descubierto el cuerpo del teniente Ronald Ojeda este disidente del gobierno del presidente Maduro y que se investiga cuáles serían las causas de su homicidio su secuestro y posterior homicidio acá en nuestro país que terminó lamentablemente con esta persona inhumada ilegalmente ahí en esa toma escuchemos todo está ocurrido eso todo lo que ha ocurrido ha sido conternante ha sido algo incómodo para nosotros también entonces igual como le digo es algo por un lado bien porque nos ayuda y nos están protegiendo y nos cuidan de la gente que viene con malos procedimientos con malos el alcalde quería sacar la toma tú vives acá si bueno por un lado pues no porque uno viene a su trabajo a su labor a conseguir lo que necesita pero pero si es posible y es por algo que de pronto es de opción y es de obligatorio pues de pronto una reubicación sería buena bueno un hecho que es preocupante y que le preocupa a los propios residentes de esta toma de Maipú que es la situación migratoria irregular los constantes delitos los problemas de convivencia que se generan ahí los problemas sanitarios incluso el alcalde Tomás Vodanovic ha insistido en que hay que erradicar esta toma pero la verdad es muy difícil poder llevar a esta gente a otro lugar hay personas que habitan ahí ya hace varios años y la verdad la preocupación y el acento en erradicar la toma debería haber sido cuando recién se estaba instalando no cuando esta toma ya ha proliferado con cientos de casas en ese lugar y con una situación habitacional muy precaria para las personas que habitan ahí escuchemos lo que dijo el alcalde durante la jornada de ayer y se ha pedido ahora intervenir esta toma de terreno que genere un problema de seguridad para la comuna se trabajó en conjunto a carabineros a la delegación presidencial y al gobierno y hoy día vemos el primero de una serie de operativos que esperamos que nos permita sacar de dicho campamento todo tipo de práctica irregular y luego proceder al despeje de ese sector porque los vecinos de Maipú no merecen ver cómo su comuna va siendo arrebatada por el delito y por el crimen organizado y el deber nuestro como Estado es agotar todos nuestros esfuerzos todos nuestros recursos todas nuestras atribuciones para hacer de Maipú una comuna más segura y hoy día hemos dado un paso importante en esa dirección bueno Pato es difícil la situación porque si bien efectivamente es una toma que debería erradicarse principalmente por lo indigno lo infrumano las condiciones sanitarias muy precarias que tienen esas personas también asociadas a los hechos delictivos la pregunta es a dónde se puede llevar a estas personas la verdad hoy en día las viviendas sociales son escasas hemos visto incluso a grupos de pobladores movilizados durante las últimas semanas porque hace mucho tiempo que vienen pidiendo una solución habitacional para sus problemas y son muy pocos los terrenos que están disponibles para construir viviendas sociales por lo tanto se ha generado una gran crisis en nuestro país de viviendas sociales y la verdad la única fórmula que tienen estas personas que deben acceder a una vivienda es con tomas así que es un problema muy difícil de solucionar vamos a ver qué pasa con ellos si se siguen realizando estos controles y si efectivamente en un momento se logra erradicar esta toma pero claro con una solución habitacional para ellos que tengan un lugar donde llegar con sus familias si es un problema muy complejo Max hay que atacar además un problema de fondo de que es lo que ocurre con distintos campamentos donde acá lo que sale a la luz inicialmente tiene que ver a veces con delitos con incivilidades pero hay familias que por alguna razón además han llegado a vivir a ese lugar no son quienes además lo han elegido así preferirían estar también en otras condiciones pero hay también un problema grave de fondo una crisis habitacional hay que ver también de qué manera se puede responder a esa demanda y por otro lado atacar además cuál es el problema que está ocurriendo con delitos con incivilidades es importante además poder realizar este tipo de controles que se comenzó a implementar ayer esto además en respuesta a lo que ha planteado el alcalde Tomás Vodanovic al gobierno luego de la reunión con la ministra del interior Carolina Atoa muchas gracias Max que tenga buen día chao buenos días gracias gracias Gracias.